Que los juicios de Dios tenían que caer sobre el pueblo, que el azote de Dios tenía que llegar, que el castigo de Dios tenía que llegar. Entonces Dios, al igual que a Joná, Isaías le da otra enseñanza. Como decimos nosotros en un buen dominicano, una bofetada sin mano. Shalom, shalom, shalom Adonai, la paz del Eterno Señor sea con cada uno de nosotros en este hermoso día. Te habla tu hermano ministro Gerardo Javier, estamos en tu segmento saliendo del anonimato aquí en Excelencia Cristiana Televisor. Le invitamos a que usted se suscriba al canal y comente en la caja de comentarios qué palabra le impactó de este mensaje. Aleluya, que Dios ha traído en nuestra vida en este día. Sin más preámbulos, estamos aquí con un pastor, un ministro, un amigo, un amado del Señor, un hombre de Dios. Estamos aquí con él y él se estará presentando a la audiencia. Pastor, le brindamos el escenario. Amén, Dios bendiga la audiencia. Mi nombre es Randor de la Cruz, pastor de la iglesia Faro Divino en el sector de Capotillo, un sector buenísimo. Gloria a Dios de bendición. Tiene República Dominicana, la Biblia dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Amén, Amén. Capotillo tiene un kilómetro cuadrado y en ese kilómetro al cuadrado hay aproximadamente 40 iglesias evangélicas. Dios mío, wow. Trabajando simultáneamente. Amén, nosotros estamos ubicados en la José Fabrea, en la calle José Fabrea número 324. Ahí era donde iniciaban todos los problemas del sector. Iniciaban, por ahí entraban todos los problemas, iniciaban todas las huelgas, iniciaban todas las batallas de la policía y los delincuentes. Wow. Pero gracias a Dios que el panorama ha cambiado. Gloria a Dios. Qué bendición. Amén. Amén. Qué bendición. Gloria a Dios. Así que escucharon al pastor. Como siempre no estamos solos, estamos juntos a nuestro hermano. Aleluya, evangelista, un hombre de fuego, candela. El hombre de conocer el mundo espiritual. Dios mío. Dios le bendiga a toda esa gente hermosa que está conectado con nosotros, su hermano Patricio Jiménez, quien le habla. Y hoy es un día de bendición para tu vida, ya que tenemos un invitado especial, un hombre de Dios, un pastor que porte una palabra con evidencia, un hombre, hermano, que carga una palabra del cielo. Nosotros queremos permitir al pastor que pueda comenzar a predicar este mensaje. Usted abróchese los cinturones y comparta el link. Evangelice compartiendo este link. Amén. Hoy vamos a compartir el tema, el pensamiento de Dios. Wow. Tremendo. Este es un tema un poco complejo porque el pensamiento de Dios es totalmente diferente ante nosotros, los seres humanos. Amén. En el libro de Isaías, capítulo cincuenta y cinco, verso ocho, dice, el escritor de este libro dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino, mis caminos, dijo Jehová. Glorios. O sea, abajo pone la firma, dijo Jehová. Así es. Eso es como cuando usted prepara un documento y usted le pone la firma, fulano de tarde. Atentamente. Atentamente. Wow. Sea una palabra que viene del mismo Dios. Gloria a Dios. Y para hablar del pensamiento de Dios, por obligación nosotros también tenemos que hablar del pensamiento de nosotros, los seres humanos, el modo de pensar de los seres humanos. Y el modo de pensar de Dios son totalmente diferentes. Incluso muchas veces se entrecruzan el pensamiento de Dios y el pensamiento de nosotros, los seres humanos. A veces va en vías opuestas. Amén. Amén. Y en realidad la Biblia nos da a entender que el pensamiento no sale del cerebro, sino que del corazón. Así es. Sube al cerebro y el cerebro es quien ejecuta o manda la ejecución del pensamiento a los demás miembros del cuerpo. Pero en esta ocasión, aparentemente el profeta Isaías tenía algunos pensamientos como que se entrecruzaban con los pensamientos de Dios. Y Dios tiene que detener el profeta. Y le dice Isaías. Hay otros versos bíblicos en el mismo libro de Isaías donde Dios lo llama, capta la atención de Isaías y le dice, mira los cielos. Y prácticamente como si le hiciera una pregunta, son altos, ¿verdad que sí? Sí, entonces Dios le dice, así como son los cielos de alto de la tierra, así son mis pensamientos. Gloria a Dios. A tus pensamientos. O sea, Isaías, mis pensamientos y los tuyos no son lo mismo. Nosotros tenemos una tendencia, los seres humanos, y me explico, de que cuando una persona, un ejemplo, falla, comete un error, propieza estrepitosamente, nosotros los seres humanos pensamos, bueno, Dios lo va a partir en cuadritos. Sin embargo, tengo aproximadamente unos 34 años, pastoreando y pastoreando varias iglesias. Y mucha gente que evito cometer errores, cometer tropiezo, muchas veces el hombre levanta el mazo para dictar sentencia en su pensamiento. Para dictar sentencia, dictar juicio, sin embargo, cuando el hombre dicta juicio en su pensamiento, es cuando Dios retaura, cuando Dios perdona. Gloria a Dios. Cuando Dios recata. Así es. Eso es amén. O sea, ahí nosotros podemos ver la diferencia que hay entre el pensamiento de Dios y el pensamiento de nosotros, los seres humanos. Guau, 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 guau. Mientras yo estoy pensando que esa persona ya no es digno de salvación, ya no es digno de misericordia, ya no es digno de compasión, ya no es digno de perdón, recordemos la historia de Joná y Nínive. Nínive era una ciudad bastante pecadora, violenta, la vida en Nínive no tenía valor. Aleluya. Mataban a una gente por verlo morir, según la historia de algunos investigadores del mundo antiguo, bíblico, y Dios manda a Joná, a Nínive. Joná, creyendo que va a engañar a Dios, coge el camino hacia Nínive, pero se debía hacia otro territorio, hacia otro lugar. Esto es para que entendamos lo que es el pensamiento de Dios en comparación al pensamiento del hombre. Joná, había pensado, sabiendo que Nínive era un pueblo totalmente idólatra y violento, había pensado, si yo llego a Nínive y llevo el mensaje, Dios lo perdonará. Pero si yo no voy, los juicios de Dios van a caer, eminentemente, y Nínive será destruida. Pero hay una enseñanza grande que Dios le da a Joná, después que Dios lo lleva a la mala, a la ciudad, y tiene que llevar el mensaje. Gloria. Porque hay un momento donde pienses tú o no pienses individualmente de lo que tú creas o decidas en tu corazón, lo que prevalece es la voluntad de Dios y la misericordia, su amor, su compasión, su gracia. Y vuelvo y reitero, el pensamiento del hombre es totalmente diferente al pensamiento de Dios. Joná va, pero con la esperanza, con el pensamiento de que aún yendo, Nínive será destruida. Gloria a Dios. Sin embargo, Dios lo aborda después que lo lleva y le dice, aparentemente lo sentó en un lugar alto y le dice, observa la ciudad. ¿Puedo yo acaso destruir esta gente que no sabe discernir entre su mano derecha y su izquierda? Fíjate el pensamiento de Dios mientras Joná está pensando en lo idólatra y lo violento que son, el corazón de Dios se mueve a misericordia. Así es. El pensamiento de Dios es un pensamiento de gracia. Gloria. El pensamiento de Dios es un pensamiento de perdón. Santo. El pensamiento de Dios es un pensamiento de compasión. Sí. Es un pensamiento compasivo. Entonces, Dios le da esa enseñanza a Joná. Isaía, cuando Dios le dice, mis pensamientos son totalmente diferentes a los tuyos. Isaía, como son los cielos de alto de la tierra, así son mis pensamientos a tu pensamiento, Isaía. Quizá el pueblo estaba pasando en ese momento por un momento difícil. Isaía, como profeta, había pensado. Pero, escúsenme, que los juicios de Dios tenían que caer sobre el pueblo, que el azote de Dios tenía que llegar, que el castigo de Dios tenía que llegar. Entonces, Dios, al igual que a Joná, Isaía le da otra enseñanza. Como decimos nosotros en un buen dominicano, una bofetada sin mano. Guau. Nosotros, en el libro de Jeremía, en su capítulo 17, 9, habla del corazón. Mencionamos ahorita que los pensamientos nacen es del corazón. Así es. Y suben al cerebro. Entonces, en ese capítulo, hay una pregunta, una interrogante. Y a la vez, como si fuera un comentario que Dios establece con el profeta Jeremía también. Donde él le dice, Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios. Guau. Tremendo. El único. El único que tiene la facultad de discernir los pensamientos del corazón. Y más, hay otro profeta que le dice, Antes de que la palabra llegue, o antes de que el pensamiento llegue a tu corazón, Ya Jehová lo sabe. Gloria a Dios. Porque en esto actúa, en el asunto del pensamiento, en esto actúa lo que es la presencia de Dios. O sea, Dios conoce pasado, presente y el futuro. Dios conoce lo que va a entrecruzar por mi pensamiento. Así es. Dentro de un rato, Dios lo conoce porque el pensamiento de Dios está millones de años luz más avanzado que el nuestro. Así es. Porque es que a nosotros se nos olvida muchas veces, nosotros olvidamos de que Dios tiene atributos que nosotros no lo tenemos. Así es. Los seres humanos. Y por eso es que el pensamiento de Dios es totalmente diferente al de nosotros. Algo que mencioné hace un momentito que es la presencia de Dios. Por eso es que el pensamiento de Dios es tan distinto al de nosotros. Muchas veces nosotros vemos, por ejemplo, en la calle, en nuestro diario vivir en los barrios. Ejemplo, yo que vivo en un sector y he vivido por muchos años en el sector de Capotillo. He conocido elementos que yo como ser humano he pensado y he dicho, Dios mío, pero esa persona no va a morir en su cama. Esos son los pensamientos míos. Porque es que son personas peligrosas, delincuentes en impotencia, gente que tienen maldad en su corazón. Sin embargo, al pasar los años, veo a esa persona con una Biblia bajo el brazo. Gloria a Dios. Silviéndole a Dios. Aleluya. Y en una iglesia, adorando a Dios. Aleluya. Cuando yo como hombre pensaba que esa persona era digno de estar preso o de estar muerto. Dios mío. Sin embargo, el pensamiento de Dios era diferente. Aleluya. El pensamiento de Dios es distinto. Mientras yo pensaba en levantar el mazo y dictar sentencia de juicio, de condenación para esa persona, los ojos de Dios, el pensamiento de Dios, lo vio de una forma diferente. Gloria a Dios. Por eso es que la palabra de Dios prevalece en nosotros. Porque Dios las cosas que no son las llama como si fueran. Así es. Entonces, ¿entiendes? Y muchos de los profetas de la antigüedad también se abocaron a ese pensamiento de Dios. Aleluya. Wow. Amén. Pero fue a base de aprendizaje y de enseñanza que Dios mismo, a través de Jesús, yo todo el tiempo he dicho que las hazañas de Dios y los pensamientos de Dios van contra la lógica del hombre. Sí. La lógica del hombre dice, un refrán muy conocido por nosotros, el que mata tu vaso no muere a sombrerazo. Esa es la lógica del hombre, el pensamiento del hombre. Sin embargo, hay gente que van haciendo maldad en el mundo y provocando daño. Y hay un momento donde se encuentran con Dios y hay un choque. Amén. Eso es tremendo. Eso es poderoso porque en un momento, Cristo lo demuestra con un hombre llamado Saulo de Tarse. La Biblia enseña que Cristo tiene un encuentro con él y luego que tiene un encuentro con él, él va y habla con Ananías y le dice la ubicación donde está Saulo. Y le dice, ve, ora por él, porque ya él vio un varón que venía y ora va por él. Pero el asunto es que Ananías le dice, pero ese hombre es un asesino. O sea, Ananías está pensando en el sicario, pero Cristo está pensando en el próximo apóstol que se va a levantar. Ahí vemos la diferencia del pensamiento de Dios y el pensamiento del hombre. Vemos a un Natanael que Felipe le dice, hemos hallado el Cristo y Natanael dice, saldrá algo bueno de Nazaret. Mas sin embargo, Cristo le dice, yo te vi debajo de la higuera. Cristo no viene a reprenderlo. Cristo viene a revelarle que él es. Por tanto, el pensamiento de Dios viene a revelar la manifestación de Dios para romper todo pensamiento contrario que hay en la mente del hombre. Y estamos en un tiempo, pastor, donde esta palabra va a impactar muchas vidas, porque posiblemente hay gente que está conectado ahí. Hay personas que están viendo este mensaje que tenían pensamientos erróneos en su mente, que tal vez tenían pensamientos para juzgar, pensamientos para condenar, pensamientos para tener resentimiento en su corazón, pero Dios viene a decirle, mis pensamientos son diferentes, mis pensamientos son de gracia, son de amor, mis pensamientos son de paz. Creo que esta palabra vino para bendecir a alguien y sé que Dios va a seguir hablando por medio de este pastor que está con nosotros aquí. Amén. Amén, pastor. Y nosotros vemos, hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, vamos a presentar dos figuras, Judas y Pedro. Guau. Judas. Ejemplo, si nosotros vemos la hazaña que hizo Pedro en el momento cumbre, ya cuando iban a crucificar a Jesús y lo que hizo Judas, uno lo niega, otro lo traiciona. Dios mío. Si a mí me hubiese sucedido lo que le pasó a Jesús con Pedro, ¿cuál hubiese sido mi reacción? Dios mío. E incluso hasta maldijo, yo no conozco a ese hombre, nunca lo he visto. Dios mío. Pero Judas lo vende y vemos la reacción de Jesús tanto como hacia Judas como hacia Pedro. Dios. Judas cuando llega con el séquito de guardia donde Jesús, Jesús le dice una frase que yo en mi humanidad quizá no se la diga. Amigo. Guau. Aún Judas vendiéndolo y llegando con la gente que se lo iban a llevar preso, Jesús le dice, amigo. Y yo veo sinceridad cada vez que escudriño esa parte de la Biblia. Dios. Yo veo sinceridad en el corazón de Jesús. Mi hermano. Amigo, así entrega al Hijo del Hombre. Oiga cómo lo trata. No lo trató de forma de petiva. ¿Cuál? No le digo, Judas, ¿por qué me traicionaste? Para que nosotros veamos lo diferente que es el pensamiento de Dios al de nosotros. Aleluya. Por eso el mismo dice, bendice al que te maldice. Ora. Aleluya. Por el que te ultraja. Ama al que te persigue. Gloria. Y en ese momento Cristo practicó eso que el mismo nos enseñó a nosotros. Amigo. Así entrega al Hijo del Hombre. Pedro. Vamos donde Pedro ahora. Después que pasa todo el proceso de la crucifixión, que Jesús vuelve y se encuentra con Pedro. ¿Dónde lo encontró? Otra vez en la ribera, en la vieja práctica que él hacía de donde Cristo lo había sacado. Y Jesús en el momento, o en el momento no, no le recriminó a Pedro que por qué lo había negado. Porque era una enseñanza que él quería darle. Porque Pedro creía que era a base de su propia fuerza que él podía lograrlo. Entonces, Jesús quebrantó eso en el corazón de Pedro. Y cuando vuelve y tiene el encuentro con Pedro. ¿Cuál fue el trato que Jesús le dio a Pedro? La pregunta. Jesús. Simón. Hijo de Joná. ¿Me ama? Jesús agarró el corazón de Pedro aún habiéndolo negado. Gloria a Dios. Y comenzó a tocarlo. Desempolvó como la historia del viejo violín. Dios mío. Y comenzó a tocar la cuerda del amor en el corazón de Pedro. Aleluya. Gloria a Dios. Como dicen algunas personas, yo estoy sintiendo a Dios esta voz. Sí. Gloria a Dios. Tomó el corazón de Pedro y comenzó a tocar, a sacar música del corazón de Pedro. Aún Pedro habiéndolo negado. Bajo maldición lo negó. Dios mío. Y le pregunta la segunda vez. Simón, hijo de Joná. ¿Me amas? Cada palabra de esta que Jesús, o cada pregunta que Jesús le hacía a Pedro. Esto iba como martillo al corazón de Pedro y golpeaba. Guau. La tercera vez. Simón, hijo de Joná. ¿Me ama más que a esto que tú estás haciendo? De donde yo te saqué. De donde te rescaté. Se te olvidó que te dije que te iba a ser pescador de hombre y no de peces. Dios mío. En la mano, Pedro. Como le dije, Jesús estaba sacando música de aquel viejo violín. Sí. Que representa el corazón de Pedro. La Biblia dice que Pedro comenzó a llorar. Oh, gloria a Dios. Y cuando una persona llora, es porque sus emociones llegaron. Hay varios motivos por los que una persona llora. Aleluya. Varios motivos. Hay personas que lloran de rabia. Hay personas que lloran de amor. Impresionante. Hay personas que lloran de convencimiento. Jesús convenció a Pedro de que no lo estaba amando suficiente como él tenía que amar a Jesús. Gloria a Dios. Se compungió y las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Pedro. Aleluya. Entonces, si hubiese sido yo o cualquiera de los que estamos aquí en esta cabina, a la negación de Pedro, ¿cuál hubiese sido la reacción? A mí a veces me suceden cosas con personas que yo le pregunto al Señor. Digo, Señor, ¿qué tú harías en este momento? Gloria a Dios. Fuerte. Fuerte. En nuestro término humano, en nuestro pensamiento humano, ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Porque nosotros hubiésemos tomado eso como una traición, como una deslealtad. Sí. ¿Qué hubiese hecho usted, varón? Aleluya. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Gloria a Dios. Entonces, todas esas son cosas, evidencias que nos dejan entrever a nosotros. Que en realidad, nuestro pensamiento o el pensamiento de Dios está por encima del pensamiento nuestro. Si nosotros hacemos un panorama mundial de cómo estaba el hombre, la humanidad, romano, por cuanto todo pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Así es. Eso decía el escrito antiguo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces nos trasladamos a 2 Corintios, donde dice que Dios tomando el acta que era contraria para que veamos el pensamiento de Dios. O sea, había esa acta de Romano 3.23, me parece así, que dice por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Entonces, 2 Corintios dice que Dios tomó esa acta, el acta de los decretos que nos era contraria y la revirtió. Entonces, esa acta dice más a lo que le recibieron, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Aleluya. Alaba y adora. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Alaba y adora. El pensamiento de Dios también deja entrever ahí que es totalmente diferente. El acta de los decretos que nos era contrario decía que no había salvación para nosotros. Gloria a Dios. Que estábamos perdidos, que estábamos condenados al infierno. Sin embargo, yo ahorita meditaba cuando meditaba en este tema del pensamiento de Dios. Hay una frase que menciona Pablo en una de sus epístolas donde dice, donde habla de la longanimidad de Dios. Dios, creo que la longanimidad de Dios es la misericordia de Dios en toda la práctica posible con paciencia. O sea, el hombre pecó. Nosotros fallamos aún tanto dentro del evangelio. Muchas veces cometemos desliz, nos deslizamos. Pero Dios nos da tiempo. Como dice la Biblia, no queriendo que nadie se pierda. O sea, Dios, por ejemplo, tú fallas. La longanimidad, creo que esta es la práctica de la longanimidad. Es la paciencia de Dios a largo tiempo. O sea, Él espera a que tú regreses todavía aún fallando. Si tú me fallas a mí, yo en mi pensamiento decido, no, ya yo no lo voy a recibir, ya no es mi amigo. Sin embargo, Dios en su longanimidad, en la largura de paciencia que tiene, nos da el chance de que regresemos. Y no solamente nos das el chance de que regresemos, no es que regresamos a voluntad propia, sino que Dios envía al Espíritu Santo a susurrarnos al oído, todavía Dios piensa en ti. Gloria. Patricio Jiménez, Dios te bendiga. Y también, nuestro pastor, Rándor de la Corte. Gloria al Señor. Shalom, shalom, bendiciones y la paz del Eterno siga en tu vida.